Muy bien, se dicen citas de radio y le estamos con la próxima entrevista. Tenemos el honor de estar en línea con el periodista, licenciado en Ciencia Política, el señor Sefrino Reato. Reato es autor de varios libros, está presente en la televisión, en radio, en muchos medios, pero el motivo que nos convoca hoy aquí es justamente la autoría de libros que tienen que ver con la época más oscura de la historia argentina. Y esos libros son Operación Traviata, Operación Primicia, Viva la Sangre y muchos más. Bienvenidos a citas de Radio Seferino y la primera pregunta que tengo para hacerle es por qué ha elegido usted escribir sobre estos temas. Bueno, poco me llevaron las circunstancias. Yo estaba viviendo en Brasil, estaba trabajando como periodista. Cuando volví en el 2005, noté que se hablaba mucho de los 70, pero casi todos mis colegas habían escrito libros sobre la dictadura. Algunos se habían animado a tocar el tema anterior, el periodo anterior a la dictadura, es decir, antes del golpe de Estado del 24 de marzo del 76. Pero solo para referirse a bandas para estatales, como la triple A. Y eso que había habido, que hubo, hubieron cuatro gobiernos peronistas entre el 73 y 76, donde había también mucha actividad de las guerrillas, de la ultraderecha, pero también de la ultraizquierda. Y entonces a mí me pareció interesante hacer libros sobre lo que mis colegas no habían escrito, que eran las guerrillas antes del golpe de Estado. Y eso me di cuenta enseguida que había un público, o sea, que había gente que no estaba contenta con todos los libros, o que pensaban que los libros publicados también se podían hablar de otras cosas, se podían hablar de las guerrillas, se podían hablar de los gobiernos constitucionales del peronismo, y se podían hablar de varios problemas que se desarrollaron entre 1973 y 1976. Es un poco, digamos, una necesidad que yo tenía de escribir, pero también una demanda de un sector de los lectores. Usted en el prólogo de tanto de Operación Primicia como de Traviata, se refiere al concepto de Thomas Kuhn del paradigma, y de lo que es, digamos, una cosmovisión particular de las cosas, y cómo cada tanto ese paradigma tiene alguna irrupción de algo que viene de afuera, que lo viene a descolocar o a cuestionar. ¿Cómo describiría hoy usted el paradigma de los derechos humanos en la Argentina? No entendí la última parte de la pregunta. ¿Cómo describiría usted el paradigma de los derechos humanos hoy en la Argentina? O si se puede hablar de paradigma en ese campo. Bueno, yo creo que el paradigma vigente durante todo el kirchnerismo es un paradigma bastante conocido. Acá hubo un enfrentamiento entre buenos y malos. Lo que pasó en la dictadura estaba un poco pre-escripto. Hubo una pelea entre un grupo de jóvenes que luchaban por una Argentina más igualitaria, más libre, que buscaba romper la tutela de las oligarquías y del imperialismo norteamericano contra un grupo de malos encarnados por los militares, la policía, el aparato del Estado, digamos. Eso es muy interesante, pero inmovilizador, pero es muy simple. Podríamos decir que durante la dictadura, digamos, durante los siete años, es un paradigma simple, pero que, bueno, tiene algún arraigo. No se explica nada de lo que pasó antes. Y eso es lo que vos decías, parafraseando a Tomás Keun, que desarrolló la noción del paradigma, que a veces pasa que los paradigmas no sirven para interpretar una parte de la realidad y es ahí cuando pierden vigencia. En este momento nosotros estamos viendo que el paradigma del generismo para mí se ha agotado por insuficiente, por interesado, por políticamente alineado con un pensamiento de poder. Pero no surge nada nuevo, un poco porque el macrismo no sabe bien qué hacer en este estado, a muchos no les interesa, a Macri en particular, yo creo que al presidente el tema de los derechos humanos no le interesó nunca, menos ahora, pero no saben bien qué hacer, tienen una tensión también hacia lo políticamente correcto y hacia no, a tratar de no meterse en discusiones en las cuales ellos calculan que llevarían la peor parte o no tendrían nada muy claro que proponer. De todos modos, yo creo que la mayoría de la gente y es una opinión, nada más, me parece que está bastante harta del paradigma kirchnerista, pero todavía no ha surgido nada nuevo. hay algunos grupos que, claro, reivindican otras cuestiones, pero falta algo más integrador, me parece a mí, que pasaría por atenerse a lo que pasó en los 70, que fue una época trágica, llena de sueños ideales, pero también de mucha sangre, de mucha violencia. Creo que hay que mirar las cosas con un poquito más más de amplitud. Me parece que las guerrillas tienen una explicación y también tienen una consecuencia y ellos han cometido errores muy graves, está claro que nunca defendieron los derechos humanos ni la democracia, que en esa época tenían muy poco rating, buscaban una solución violenta para instaurar un socialismo nacional o algo parecido. Del otro lado, los contrarrevolucionarios cometieron violaciones tremendas a los derechos humanos, especialmente en la dictadura. Fue un enfrentamiento entre violentos, violentos de un lado y violentos del otro, y esto no es abonar a la teoría de los dos demonios, sino es describir lo que pasó. No se compara un demonio con el otro, pero tenemos que partir de la base de que también las guerrillas violaron los derechos humanos. hay que buscar también las víctimas, las víctimas de las guerrillas han existido y me parece que merecen un reconocimiento simbólico y hasta material, diría yo, porque también hay una falta de tutela del Estado, por ser suave. Hay un reclamo que se viene escuchando en una conversación que empieza de a poquito a hacerse más presente, que es un reclamo que viene de varios sectores del conflicto, de este enfrentamiento de violentos que hablábamos en la década del 70, que tiene que ver con la apertura de los archivos de la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Se han abierto esos archivos, Reato, o no? No, la verdad que no, porque ni siquiera podemos saber cuántos han sido las víctimas de la represión ilegal de la dictadura, digamos, el gobierno actual, como el gobierno anterior, tiene todos los elementos para decirnos. Me parece que eso hace a la verdad histórica. Importante saber bien cuántos fueron las víctimas porque es la única manera de encontrar a todos los restos de todos los desaparecidos. Ahora, hay una, salió un artículo en enero del 2016, este año, en la Gaceta en España, de un autor, Juan Plujar, que escribió que el gobierno de Macri consideraba la reconciliación nacional la fidelidad a los hechos para poder reconciliar a los argentinos y que no sean usados como un arma política. ¿Nunca sucedió esta...? Yo creo... Yo la... Yo le hice una palabra que no uso nunca porque me parece que está muy viciada. Yo lo que creo tiene que ser proclives a la verdad histórica, no a la memoria. La memoria es por recordar lo que querés recordar, pero el Estado tiene que recordar todo lo que pasó. Un Estado tiene que favorecer el conocimiento de todo lo que pasó y el conocimiento de todo lo que pasó implica un recuento mínimo de cuánto han sido las víctimas de la represión ilegal de la dictadura, de la triple A y también de las guerrillas porque es todo cuestiones que hay que saber. Hace al... al conocimiento de los hechos y me parece que lo que le falta a este gobierno el tema que cree es voluntad política en ese sentido. Un poco te decía porque me parece que al presidente es un tema que no le interesa mínimamente, lo ha demostrado en sus respuestas y otro poco porque muchos piensan para qué nos vamos a meter en un tema tan álgido en el cual tenemos más para perder que para ganar. Es decir, no saben bien qué hacer, muchos deben tener cola de paja también y en eso estamos. Pero el mero hecho del paso del tiempo hace que el paradigma anterior, el kirmedista, pierda total vigencia y hoy nadie puede el kirmedismo discutir con argumento la necesidad de unas cifras que sean verdaderas que dicen 30.000 desaparecidos. Yo digo recontando el último documento oficial que data de la época del gobierno del kirchner 2006 me dan tanto. ¿Alguien puede explicar? Nadie explica nada, todo es cuestión ideológica y falsa, banderas políticas que son solo eso, banderas políticas y bueno, toda la gente se da cuenta los únicos que no se dan cuenta de que tienen argumentos desnudos son los que los sostienen. ahora, ¿a usted no le parece que el gobierno de Macri que ha aclamado como la transparencia una de sus banderas digamos en toda la trama pública en cintos ministerios y demás también no va a animarse digamos a llevar transparencia a este tema sobre todo para la parte de las indemnizaciones que hay que pareciera como un tema de corrupción política metido en el medio? Yo creo que las indemnizaciones son justas siempre y cuando hayan sido verdaderas víctimas de la represión ilegal de la dictadura creo que lo han sido en la mayoría de los casos solo que hay casos muy oscuros porque el tema se ha manejado con total oscuridad y revisando el listado hay gente que por ejemplo está considerada desaparecido en los gobiernos constitucionales del peronismo o víctimas de represión ilegal cuando murieron en ataques a cuarteles a comisarías o durante secuestros o en asaltos a bancos esa gente no fue víctima de la represión ilegal de nada sus parientes cobraron la indemnización esto es un delito o por lo menos una irregularidad no tienen por la misma ley la obligación de devolver el dinero en caso de errores pero hay cosas que hay que saber y hay una investigación de un juez federal que está muy lenta el gobierno macrista no quiere que se agite nada de esto ellos sabrán sus razones yo creo que para no meterse en una cuestión sobre la cual no tienen nada para decir porque si tuvieran una política algo pues cuál es el problema de abrir los archivos pero los archivos esos no se pueden ver el argumento que dicen es que protegen la intimidad de quienes han cobrado pero acá se trata del dinero público hay muchas irregularidades o por lo menos sospecha de eso no todos ni mucho menos creo que es la muy minoritario pero hay algunos hay gente que ha muerto en el exterior por ejemplo y figura como como indemnizados o como víctimas hay un montón y lo peor de todo es que lo que pasa ya no las indemnizaciones ya no abarcan solo a las víctimas de la dictadura sino abarcan desde 1955 y eso por sucesivas leyes y con el apoyo incluso de muchos radicales y mucha gente del PRO han ido extendiendo y estirando las indemnizaciones total el que paga es el el que paga los impuestos ¿no? Reganto y usted narró que usted llegó de Brasil me imagino que con digamos con vino del exterior a ver una una situación ¿qué opina que eso no genere ruido en la sociedad? porque la sociedad la verdad es que no quiere hablar más de este tema ¿o sí? Bueno nunca la consultaron yo creo que si la consultaron se llevarían a una sorpresa como lo que pasó en Colombia pero nadie se anima a abrir esa caja de Pandora que sería una consulta a la sociedad sobre lo que puede lo que quiere ¿no? porque me parece que ahí mucha gente está pensando algunas cosas que no tienen nada que ver con lo que sostenía el kirchnerismo ni lo que tiene por omisión el macrismo claro y usted como periodista que tiene un rol muy público ¿ha tenido consecuencias estas ideas que plantean sus libros? porque es muy contundente la información usted como dice trata de darle rigor histórico a los hechos no lo que pasa es que yo creo que cuando uno asume un trabajo así porque en el fondo es un trabajo un esfuerzo por lo menos tiene que estar preparado todas las situaciones y durante el kirchnerismo fue difícil por el uso de los medios públicos de los medios privados y de muchos colegas me atacaron bastante pero bueno yo siempre lo he tomado como gajes del oficio tampoco me parece que uno tenga que victimizarse víctimas son otras y hay muchas este es un trabajo y yo lo tomo como tal hay gente que está a favor hay gente que está en contra la gente que está en contra siento que le estoy arruinando en su momento el relato o el negocio de los derechos humanos y también espero algo una consecuencia lógica que ellos tienen que defender su su quintita ¿no? después tampoco hay que dramatizar yo creo que un periodista tiene que si es en el PP tiene que tener una mirada crítica sobre lo que hace el poder de turno respecto al macrismo son mucho más amables son más inocuos también como no tienen nada que defender no tienen una idea sobre el tema pero bueno es lo que hay creo que hay también mucho miedo mucha cola de paja pero creo que al final las verdades históricas se imponen más tarde o más temprano si son verdades claro hay un filósofo francés Joseph Salazar que analizó digamos en sus libros el caso Sudáfrica y él se preguntaba cómo se recomenzaba en la sociedad construirse después de tener hijos de ambos bandos tan divididos ¿no? y el ejemplo de Sudáfrica él cuenta que lo que sucedió fue que se le dejó hablar al culpable ¿no? se dejó hablar al digamos al que había cometido el delito pero se le dejó hablar en un ambiente en el cual no se autoincriminaba y dice que la palabra es necesaria para comprender lo que pasó y para eso es necesaria la palabra libre no la palabra judicializada ¿no? ¿cree que algo de eso nos está pasando a nosotros como argentinos? bueno sí nosotros hemos elegido otra otra situación para para la solución de este problema que ha sido la la judicialización total tiene sus pros y sus contras Sudáfrica es el ejemplo de otro de otra situación también tiene sus pros y sus contras pero esto depende mucho de los dirigentes que tengamos o que tenga cada sociedad y de la opinión pública ¿no? si vos tenés dirigente como Nelson Mandela es una cosa si tenés un oportunista como Néstor que uno eres otro y si tenés una persona que no se quiere meter para ser suave como Macri es otra cosa ¿no es cierto? Mandela hay uno Mujica hay otro no existe no existe después tenés que tener una opinión pública consecuente también ¿no? entonces entre dirigentes y opinión pública vos vas forjando ciertas soluciones yo creo que lo de Sudáfrica tiene algo bueno tiene algo malo lo bueno lo bueno es que la verdad es muy importante o sea todas las víctimas necesitan saber bien qué pasó con sus seres queridos yo creo que la desaparición como figura represiva es tremenda porque vos no solo matás a una persona sino que impedís que se sepan dónde está en su cuerpo digamos es una doble muerte y además nunca cerrado nunca cerrado pero no se le puede hacer duelo a ese desaparecido también claro es muy complicado eso o sea lo que han hecho para generalizar a los militares ha sido muy terrible ¿no? entonces pero claro las víctimas necesitan saber por lo menos por qué murieron y dónde está el cuerpo los restos yo no creo que al criminalismo le haya interesado eso de saber dónde están los cuerpos porque de hecho ellas no han impulsado eso porque si vos necesitás si vos impulsás eso necesitás el Estado sea muy exhaustivo que diga son tantos y dónde desaparecieron y se sabe de ellos que han desaparecido que se los ha visto por vida con vida en determinado lugar pero nunca ha querido ese listado por eso creo que nunca les interesó segundo a este gobierno tampoco le interesa porque si no se preocuparía por hacer un buen listado exhaustivo para encontrar los cuerpos eso es muy importante del otro lado las víctimas de las guerrillas también son víctimas necesitan saber por qué fueron muertos se describen necesitan un reconocimiento explícito expreso del Estado y una recompensa material también como se les ha pagado a las otras víctimas no son víctimas de segunda categoría y ese invento que hemos hecho nosotros con nuestra justicia y que solo son delitos de lesión humanidad los perpetrados desde el Estado eso es un invento nadie piensa así el estatuto de Roma no dice eso en Colombia los delitos cometidos por la FARC son delitos de lesión humanidad porque lo que se trata es de identificar si han sido un delito contra la humanidad no solo contra una persona individual sino contra un sector y contra un conjunto de personas el objetivo es siempre la víctima ver quién ha sido la víctima y qué representaba nunca es el victimario en esa línea está el trabajo que hace el TIF con Victoria Villarreal que está reclamando por los derechos de los civiles que no tenían nada que ver ni siquiera con ninguno de los dos bandos también el inocente que también eso es otro capítulo también de la justicia también hay crímenes de guerra si vos los muchachos montoneros y de leer ellos sentían que estaban viviendo una guerra de liberación nacional popular y prolongada tenían ejércitos porque pensaban que estaban en una guerra contra el ejército opresor contra el ejército enemigo pues si fue una guerra o no lo podemos discutir varias veces pero aún cuando fuera una guerra matar por matar es un delito de guerra no está permitido entonces ahí hay crimen de guerra también o sea matar a una persona que llevaba un uniforme del ejército porque la orden era matar 12, 14, 18 oficiales del ejército en represalia y esa fue una disposición del ejército revolucionario del pueblo eso es un crimen de guerra acá y en cualquier lado entonces es un delito que hasta puede ser considerado de lesa humanidad en cualquier lado nosotros el kirchnerismo mediante hemos adoptado una interpretación muy restrictiva del delito de lesa humanidad pero aún cuando no no sea el objetivo llevar a la cárcel a los a los que mataron a Rucci o mataron a tal persona que han sido unos cuantos la verdad histórica debería prevalecer y el reconocimiento simbólico de las víctimas también son víctimas si 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 tal cual y no te parece como que hubiera víctimas de una clase víctimas de la otra no tiene mucho sentido eso además también le hacen flaco favor a la causa guerrillera los guerrilleros no era que que eligieron las armas como un seguro de vida no era para hacer lo que muchos familiares han hecho que es cobrar por el sacrificio de ellos por la sangre tramada de ellos digamos parece que hay algo hay algo de mercantilización de las ideas de los guerrilleros que murieron o fueron secuestrados o desaparecidos que le hace un flaco favor a la a la causa a la revolución a la causa reato pasó por nuestro micrófono Graciela Fernández Mejide que es una referente creo que indiscutida para todo el mundo de la lucha por los derechos humanos y ella con mucha dignidad decía que ella no quería para su enemigo la injusticia sino que ella quería la justicia también para su enemigo que era la única manera de poder sanarnos como país le pido un comentario sobre el rol de la justicia que está actuando en estos momentos en todos estos casos y ya con eso lo despido bueno Fernández Mejide lo ha sacado bien porque ella ha dicho con la dignidad que tiene haber sido víctima de la represión ilegal de la dictadura más o menos que la figura de su hijo adolescente o poco más que adolescente ella ha explicado muy bien eso el tema es que hay que juzgar de una manera justa según código penal claro y ella ha dicho que en el diario de la nación que se abusa mucho de la figura del partícipe necesario es decir lo ha ejemplificado una persona que de uniforme iba y detenía a determinados a determinadas otras personas en cumplimiento de órdenes a la luz del día y lo entregaba y no sabía qué pasaba después con ellos también es considerado partícipe necesario y eso es muy discutible el tema también de las las prisiones preventivas me parece que un abuso evidente de esa figura el tema también del valor que se le da a los testigos claro no hay cuerpo ¿no? y ese fue el objetivo un poco de lograr la impunidad por parte de los militares y entonces no hay cuerpo y es un juicio muy especial pero creo que se le da a los testigos un valor demasiado importante por lo menos debería ser contratado con otras pruebas si un testigo dice vi o li el perfume de una persona digamos además esto de no juntan las causas entonces una misma persona termina juzgado 10, 12, 15 veces sentenciado 10, 12, 15 veces pero también para el sufrimiento de los testigos porque tenés que revivir todo esto y los testigos un poco se convierten en algo más porque van perfeccionando sus relatos porque eso es lógico ¿no? que vos vas perfeccionando el relato a medida que lo vas diciendo tantas veces todas esas cuestiones me parece que sin saber mucho del tema pero por lo que es Fernando Mejide y lo que he leído en los dependientes son cuestiones que a mí me sorprenden a mí me sorprenden y hay algo de que también hay un delgado límite entre justicia y venganza siempre hay que cuidar digamos que Menéndez tenga 12, 14, 18 sentencias a prisión perpetua yo no sé cuánto cuánto es favorable porque la pregunta de Fernando Mejide y de otros familiares dice una vez que han sido juzgados y la sentencia queda firme no sería mejor de alguna manera lograr que digan algo de lo que pasó claro algo de lo que saben es la la contribución que que hizo a la verdad histórica el libro de esta disposición final con entrevistas a Videla donde él habla muchas cosas que nunca había dicho creo que es bueno para todos la verdad es muy importante es sanadora como dice el filósofo que citaste Salazar sí pero además la verdad es mucho más que la memoria y nosotros seguimos sosteniendo la memoria que siempre es parcial interesada porque yo me acuerdo de lo que me interesa de lo que me gusta de lo que me impactó la historia en cambio pone a todos a todos en la en la fotografía no no hace una selección de lo que me gusta lo que me impactó lo que me shockeó lo que me interesa lo que me conviene el gobierno sigue con el lema de memoria pero hay justicia probablemente no sepan bien lo que lo que están diciendo pero es políticamente correcto me parece que políticamente correcto del pro y de muchos del pro es un fastidio ya no la verdad la verdad es mucho más que la memoria nos vamos a despedir con esa frase seferina reato muchísimas gracias por estos minutos con cita de radio la memoria es un invento de la historia interesados bueno seferina reato muchas gracias por estos minutos de conversación con nosotras por favor hasta luego un saludo así pasaba por los micrófonos de citas de radio el periodista seferina reato autor de varios libros de la época más oscura de la argentina seguí escuchando citas de radio